Pioja No soy la reina de corazones Yo soy pásicamente hola La reina de altos tacones Las frutas Hola amores, ¿cómo están? Es mi appitina bag Vengo acá a comer algo rico, delicioso Vengo a preparar algo de comerme Porque me gusta preparar mi comida Porque tengo un gastón espectacular Mini qué hermoso decoraron para mí en este día especial Vengo a un mall Que está en la ciudad de Buena Park Creo por aquí nada más es la exit Bueno, se nos antojó algo rápido de comer Y queremos algo como una comida china Pero mongolia va a ser algo Viene siendo igual que la comida china Pero su nombre es Mongolian Food Le vamos a enseñar Cómo es esto de la comida Mongolian Cómo la preparamos Y qué es lo que me gusta Cómo me gusta hacérmela y preparármela Me debo ir a lavar las manos Para que agarrar la comida y todo No recuerdo No recuerdo La verdad Ok Ahorita les Ya que vaya a llegar allá Les digo Cómo se prepara la Mongolian Food Ya llegamos Vamos a Vamos a pedir algo de comer Les enseño ahorita Miren los pancitos de China No sé Qué bonitos panes Miren estos Miren estos Los postres Los postres están todo que ver Miren las bebidas Como Dragon Food Con las Dragon Food Pero mi destino está aquí Y Everyone Quiero Mongolian Food Todo como podrán ver está crudo Y ahorita lo van a preparar Dependiendo lo que me guste Yo lo voy a meter Tú te van a dar una Un platito chiquito Y tú tienes que hacer lo posible Para que en ese platito entre de todo Para que sea un buen plato Pues te rinda Porque si no Sabes hacerlo también O sea No te va a caber nada Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo nos queda Yo soy bien perra Para meterle de todo Ahorita vengo Amor y encanto Este miren Voy a hacer el plato baby Para grabar Para que vean que no Todos Aquí En Perris Porque nosotros Ya hablamos Compen de carne Ok chicos Estoy tratando de meterla con la carne Lo más pronto posible Y la tienes que ir aplastando Ok? Para que quede bien bien ahí Y te quede También nos Ahorita los vegetales Que va a llevar Tienes que saber Que vegetales meter primero Para que no Para que vaya haciendo pues El morro El morro Yo he visto los que hacen Hasta salen dos platos De un plato que se siente Pero este tipo de carne Yo no quiero No quiero solamente De meter pollo Pero no quiero Pollo Y quiero Nada más voy a meter Y esa es carne Pero no queremos carne Que lo es pollito Ahora lo que sigue Para que agarre Para que se detenga De esta Le voy a meter lechuga Le voy a meter lechuga Le voy a meter lechuga 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 Le voy a meter la cebolla También ahí Le voy a meter la cebolla De una vez Me gusta Grabándole ya La lechuga Lo que pasamos Para grabarlas Le voy a meter Estas cositas Que no sé Como se llaman Pero a mi me gusta Puedes usar la mano También no importa Mucha gente No usa la mano Y pues no pasa nada Toda esta comida Y está limpia De una de las manos Para hacer esto Ahora sí Porque ya se va a resbalar Para la comida Agarro y le pongo Yo le pongo Yo le pongo El cilantro Para que Muchos hasta le hacen así Como un cajetito Y entra más Pero No quiero hacer No quiero que Que sea tan tardado ¿No entiendes? Porque nada más va a ser Para una comida No parantan Estoy piquiendo Toda la noche Y voy a echar los brócolis Me encanta Los brócolis Ahí está Lo voy a sacar Lo aplazcan Así le dan forma A ustedes Lo aplazcan A mi me vale Que ahorita se me queden viendo atacada la mano Miren Miren Esto Acuérdense que el mundo se hizo de los ¿Cómo? El mundo es para los atrevidos Para los atrevidos El mundo no se hizo para la gente Penosa Si te da pena Ahí te quedas Ahí te quedas con la pena Si te da pena Si eres penosa Valiste verga Ya no veas Es más Ni veas este video Con la pena No se gana nada Así que ustedes al full Y por eso ellos Este es el business de ellos Ellos te venden el platito Así que si tu Te acaba la pena Por servirte en perra Pues ya valiste verga Entonces que vas a comer No comas por pena Pues Aquí Vamos a hablar Se le cayó un pedacito Se le cayó Se le cayó Le voy a echar Creo que se lo ponen ellos Pero yo le Y aquí me gusta nada más La piña I love it Porque le da un toque Ya saben Sabroso La piña La comida Y Le voy a meter también No se si yo le tengo que No Él le da Y aquí son los condimentos Pero ellos le ponen el condimento La salsa y eso Lo picante Ya le voy a meter Unos elotitos de estos Estos están ricos Los elotitos Y esos son así O son de los que no crecieron No se Yo creo que son especiales Son enanitos No? Ajá Bueno Bueno Aquí los dejamos O quieres seguir grabando Vamos ahorita Ahorita que le difumen El chile Si Ahorita que le pongan Lo que le vamos a hacer Si Vean como le van a Lo quiero picoso Pero Pero Ah Picos Si Picos Se lo echa allá Entonces ahí cortamos Ahí ya No ahorita Le damos para que lo hagan Ahora Vean que lo vean aquí Miren amores Ahí ya lo vació Y ya ahorita Él va a ponerle la La Le va a poner el 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 ¿Cómo se llama? El El Espagueti ese Se lo va a poner ahorita Que esté cocinado Ya tú le dices a El muchacho Oh Sabes que lo quiero Un poquito más Cocido Para llevar Lo quiero un poquito más Este ¿Qué sabes? Y a ellos le echan el Mencurge La Para la Que le meten No se que Pero sabe Delicioso So good Me necesito Eso Esa es mi comida Y como podrán ver Aquí está el restaurante Aquí puedes comer O también puedes comer Acá afuera Al aire libre Acá están otros Restaurantes Popeyes Y Te vienes acá afuerita Para comer tu comida a gusto Aquí también está el cine Están los de estos Para que te vengas acá a comer Bien romántica Veas los videos allá de música Pero ya saben Los videos En el edificio Los ponen como una Miren Pero puro Como les digo Que es de chinitos Pero próximamente Ahí estará Mi video de afriquina En idioma Chao Ming Vamos acá con este Con Eddie A ver Su comida De Eddie Le voy a decir Que se la den cruda Para que él se la coma cruda Aquí están preparándoles Y ahí sigue la mía La mía es la más perra siempre Y aquí está el Beto Acá están los Pancakes El muchacho dice Oh my god Un gay Pero no Te preocupes Y ahorita Ya va a estar la comida La pedimos para llevar Nos la dan en ese cartoncito Muy nice Me quisiera llevar un pancito Así de para probar De otro mundo El pan Dale Acá Y aquí vamos a Ahí Ahí tú le pones el tip Al muchacho Lo que quieras darle Yo nomás le doy Un dólar Por comida Para que no sea mala costumbre En perra Y aquí vengo a agarrarme algo Pero no sé qué Me da este Miren eso tiene carne Oh my god Pero no Quiero algo normal Almond cream cheese raw Ese se ve nice Estos se ven ricos Estos se ven ricos Ah están bien suavecitos ¿Será que este? A ver Kunta cream Kunta cream Todos están súper suaves Dios mío Quiero algo que no sea tan suave Quiero un pancito así A ver Es que yo no sé Pero siempre es bonito Siempre es bonito Chamacas Tratar nuevos Nuevas cosas ¿No? De otros lugares Este se ve bonito Miren estos Miren estos Estos parecen unas plátanos No sé cuál llevar Estos creo tienen fresa Strawberry Ya estos me voy a llevar Este se ven ricos Miren Estos Y No sé si llevan un pastelito de este Como este pastelito Se ve Se ve Se ve nice Ya se ve bonito Estos sonidos Hola Hi Dejen pago Ok Ya pagué Ahorita vamos a ver Y aquí mismo está el cine Chamacas aquí mismo Bueno Dejen pago Y vuelvo a ver A ver si ya está lista Mi comida Ok Ya voy Chamacas aquí A ver mi comida A ver si ya está lista Acabo de mirar Una sombrilla hermosa Que llevaba a un chico Ay no Pero miren Que hermosa sombrilla Lleva luces La sombrilla A ver si vuelve Para acá Para que la vean Vamos a llevar Salsos para Miren Déjenle enfoco Para que vean la sombrilla No se queden con el pendiente Ahí viene el muchacho Con la sombrilla Miren Allá anda Ay que Tienen luces Me encantó Aquí venden muchas cosas raras Diferentes Vamos a llevar las salsas Aquí llevo el pan Aquí llevo la comida Aquí están las sodas Y ahorita vamos a la casa A comer sabroso Ya venimos acá amores Ya nos vamos Y vamos a comer ahí sentaditos Y después íbamos a ir a ver una movie Pero mejor vamos a ir a casa A comer a gusto allá Y si nos da tiempo Pues vamos al cine Y si no pues Ya será mañana Vean que hermoso Está muy tranquilo este Este mall En la ciudad de Buenajuan Donde yo vivo Mi ciudad Miren acá abajo como está Creo tienen ahí para dar show Ya están preparando el stage Para cuando venga Mañana a dar show yo Mira aquí está la comida Aquí está la comida Aquí va la comida Y pues ya se están preparando todos mis fans Allá abajo Aquí voy por aquí por esta área Va a estar el área VIP Donde voy a dar los autógrafos Ya no le den Verga va a quedar loca Ya no le den Quítense la Quítense la Diría mi madre Susan Panel Susan Panel Vamos ahora para abajo La comadre Susan Panel La comadre Susan Panel Ya venimos aquí a gusto Vamos para la casa Que hermoso paisaje Ya no le den Quítense la Vivimos cerca So Ahorita la comida va a quedar a gusto Vamos a ir feliz A comer sabrosa Ahorita les grabo cuando llegue a la casa Miren 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 Ya llegué aquí abajo Donde voy a dar el show Chicas que les estoy comentando No se hagan las mismas Miren Les voy a dar un trucito rapidito Antes de cortar el video Para que vean Dice Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta estos lugares Porque Venden cosas muy diferentes Venden muy diferentes No venden Venden cosas muy diferentes De allá de donde son ellos De chino Miren como Que bonitos decoraciones Para el celular Los muñequitos Los lapiceros Las carteras Todo de muñequitos Todo aquí Miren las alpacas Que bonitas Las sombrillas Este Que tienen Que tienen Como Luces Estas Me tengo que comprar Pero no Aquí no están No las veo Y tienen acá Este Miren las bolsitas Que bonitas Todo está Todo está Muy bonito Esto la verdad Mira el sweater Me gustaría dar este tipo Para tu Para tu Mira como Oh no está muy quieto Está muy quieto Ya Ya Carísimo Están 80 dólares Los sweaters Este Estamos Ahorita Está Este Vamos a Está muy bonito Todo la hora Me encanta Miren las Las imágenes Los conejitos Que están allá Todo muy bonito Pero Otro día Vamos a venir A dar el mini tour En todas las tiendas Para que ustedes vean Se murió nuestro celular No quiero este El conejito 1.59 No está tan caro Está nice Y está bonito Ajá Vamos a venir Vamos a venir a dar el tour En todas las tiendas Para que se den una idea De lo que venían Y pues ya Vamos a casa Hola chicos Hoy ya estamos en casa Y ya estamos en casa Pero Se murió nuestro celular La fila Así que Ya nos la vamos Pero aquí andamos Y vamos Y vamos A la mía Si Mira aquí Están Como Mira No te iba a decir Cuál es Tu ya cuál es Pero por la mía El mismo platillo África los hizo África siempre hace Porque ya El es bueno para Miren Llenar el plato Ese no salió Veamos Miren Enseñan ahí como se ve Como sale el vapor Y todo Está súper Está caliente Miren Wow Llenito Para enseñarles Enseñarles Miren Lo que nos vamos a chingar Lo que nos vamos a chingar Todavía se tiene vapor Le dimos la salsa Así se llama Le dimos salsitas también El sriracha Y Agarré Pales ¿Se acuerdan? Es de Fresa Y Este pastelito Mira Es como Un pan El postre El postre El postre Sí Vamos a probar Para ustedes Vamos a probar Nomás la vamos a grabar un poquito De la fecha Sí Porque la fecha dice que se siente más a gusto comiendo Que no está grabando Así vamos a Así Me gusta Cuando hago un video enfocarme más así Que estoy Diciendo que Comiendo y así Así disfruto más mi comida Y ¿Está caliente? ¿Está caliente? Sí Se me estacionaba en la boca Así disfruto más la comida Yo no A mí me encanta grabar mi comida Oh my god Está rico Está rico Está rica Claro Claro El refresco nunca puede faltar La coca Salud 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 Le podemos echar salsita Se llama así racha este Le vamos a echar sal ¿Quieres? Voy a echarlo Le voy a echarlo Le voy a echarlo poquito En una esquinita no más Para que no esté lleno en el plato de hecho Es porque así pica Ajá Si ya pica Nomás echarlo en una esquinita Para que no No esté lleno en el plato de hecho Es muy fuerte Aliento También está picante No está rica Pero no está rica No es tan de fuerte ねce Pero bien Está rica muy delicioso, teniamos antojo de comida mongoliana asi que decidimos ir rapido les vamos a estar grabando mas videos de cuando vamos a comer, a agarrar la comida y la traemos a la casa y comemos para que también no estres ahorita saquen su platito de algo, saquen algo de comer para que coman con nosotros y se imaginen que estan comiendo mongoliana muy rica pero yo creo que ya vamos a cortar, estense pendiente en el facebook de africa en su fanpage, busquenla como africa vendido a la oficial porque vamos a estar haciendo live mas seguido ya, africa ya viene con todo este año este año con todo y proximamente ya van a estar los suéteres comercial no esta la a ver este que ya estan trabajando en mis suéteres otra vez vuelven para el frio lo que decidimos hacer para este frio de frio para este diciembre y a ver como nos va ya saben a ver si les gusta y ya saben van a estar a la venta y manden un mensajito pero pues quieren que se los hagan llegar hasta las puertas y van a ser limitados osea nomas va a ser 5 pesos vamos a hacer una cantidad una cantidad como entre 50 o 70 o a lo mejor 7 y van a ser limitados osea nomas esta vez vamos a sacar suéteres así y ya no vamos a sacar suéteres ya no vamos a sacar suéteres nada mas quiero quiero sacar todo el diseño que tiene que ver porque compre material ya y lo tengo ahí nada mas tan caro y quiero sacarlo ya pero es bonito el material va a brillar sabe ver mais así que ser pendiente porque vamos a sacar eso y limitado es muy buena calidad asi que comerciando parado ahorita hace que ha estado muy relax desde que llegamos a las regas ya apenas compro un juego que le encantó le voy a enseñar ahorita el juego porque mucha gente me ha preguntado que el juego se lo voy a enseñar le voy a enseñar la caja si te gusta el juego o no? estoy en ese juego se mató el chile estoy explícanos a mi me gustan los juegos de misiones cosas de la ciudad para los que juegan playstation que no lo crean le encanta el playstation pero me gustan los juegos que se miren como reales y que tenga que hacer misiones pero que sea un mundo abierto donde tú puedes hacer y deshacer como hacerlo todo y ese juego me encanta porque es de esto como zombies y de gente normal que pelea porque según espero se infectó la mayoría de la gente y la gente que anda fuera que está bien está tratando de sobrevivir de una u otra manera como matando a otros y así y ando haciendo misiones y así y viendo otra cosa y a la vez es una historia es una película y me tiene súper envergado tengo como una semana ya no lo puedo pasar todavía no lo puedo pasar todavía porque sale otra cosa otra cosa otra cosa pero eso es para los que juegan me gusta ese juego si se lo recomiendo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta que se desestresa porque se desestresa y deja de usar el teléfono por favor no me meto a las redes no se mete a las redes asi que asi es chicos estan pendientes con los suéteres para este ferio van a estar bonitos yo creo voy a estar con unos 100 vamos a sacar blancos y negros para la gente que le gusta el color negro y blanco asi y asi nos quedamos chicos asi nos quedamos comiendo disfrutando de una noche viendo la tele y a ver que pasa mas tarde si y pronto también vamos a estar mandando saluditos por aqui para una persona cada videito vamos a mandar un saludito especial si dejen su comentario abajo del video comenten para escoger una persona si y tambien hacen un regalito yo estoy moqueando si comenten fai chile comenten ponganle su like compartan ya saben y vamos a hacer mas videos si ustedes lo piden nosotros vamos a estar subiendo aqui vamos a estar para ustedes si ustedes lo permitan si ustedes queremos ver ese movimiento que den like que comenten que adquiere un corazoncito y nosotros vamos a saberlo pues le gusta vamos a comer asi que nos despedimos nosotros vamos a comer a gusto nos despedimos ahí esta y que ahorita me va a no esta jugando que le haga la tensión quiere esta ladrante quiere que le agarre si le vamos a hacer un videito donde africa mira javier vamos a hacer un videito donde vamos a estar presentándonos a nuestras mascotitas ah si